¡ACCIÓN! Me llegó un mensaje de un seguidor que dice Felipe, tengo mil pesos, ¿en qué puedo invertirlos? ¡Wow! Este mensaje llega unas 20 veces al día En Instagram, en Facebook, entonces mil pesos Ahorita las inversiones están de moda, ¿sí o no? Todo mundo quiere comenzar y aprender a invertir Y es que ¿dónde pongo mi dinero a trabajar? Y hoy en día somos afortunados que no necesitamos Grandes cantidades de dinero para poder comenzar a invertir Lo puede hacer desde mil pesos Entonces, este video lo he dedicado específicamente Para hablar de diferentes opciones de inversión A diferente nivel de riesgo A diferente horizonte Es decir, el lapso de tiempo por el que voy a dejar mi dinero invertido ahí Obviamente a diferente nivel de rendimientos y utilidades Conoces la regla, a mayor riesgo, mayores rendimientos Y en diferentes giros ¿Por qué no poder empezar a explorar este mundo? De verdad, quiero que las inversiones sean algo que a ti te apasionen tanto, tanto, tanto Como lo hacen conmigo Así que pongan mucha atención y veamos Algunas formas de hacer dinero Con mil pesos sin la necesidad de trabajar Es decir, ganando ingresos pasivos Ojo, ojo, no se confundan Ingresos pasivos es dinero que trabaja para mí Entonces, vámonos con la primera opción Con mil pesos, con 50 dólares Para personas que habitamos el territorio de la República Mexicana Tenemos CETES directo Tú puedes entrar desde 100 pesos en CETES directo Y puedes colocar esos mil Obviamente que estén en la cuenta bancaria Estos mil son simbólicos Que todas las inversiones salgan de la cuenta bancaria La utilidad relativamente es muy baja Es igual o unos puntos abajo de la inflación Pero lo que busca hacer con CETES directo Que está avalado, respaldado por Nacional Financiera Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Y por el Banco de México Es preservar el capital en el largo plazo Puedes invertir a 28 días y hasta 90 días También hay bonos y UDI bonos Yo te recomiendo que empieces con CETES directo Lo dejes a 28 días Y luego te pases al fondo de Bondía Y ahí tienes el dinero líquido y disponible Durante todo el año Lo puedes sacar todos los días antes del mediodía Y si no se va hasta el día siguiente Si es un día hábil El tema del CETES directo es un tema importante Porque aquí no busco hacer grandes riquezas O tener un buen rendimiento Lo que busco con CETES directo Es que mi portafolio de inversión sea líquido Y tener disponible el dinero cuando yo lo necesite Vámonos a la siguiente Y a la más mediática de todas El crowdfunding ¿Alguien ha escuchado esto? Ponme en los comentarios Si tú inviertes al día de hoy en crowdfunding Y tenemos varias escalas en el crowdfunding Encontramos primero Inversiones desde mil pesos En crowdfunding inmobiliario A mí me gustan tres plataformas Y les dejo mis códigos de referido aquí abajo La primera de ellas Obvio es Moneyfic Una plataforma relativamente nueva Que han estado pagando Y espero que se iban pagando Que tú puedes invertir en hoteles En las playas más emblemáticas de México Tenemos Brick.mx Que es una empresa que invierte Ya está invirtiendo en Estados Unidos Entonces imagínate que tú con mil pesos Puedes ser socio o prestamista De desarrollos inmobiliarios Que valen más de 20 millones de dólares Por ejemplo Entonces tienen desarrollos en Estados Unidos Tienen desarrollos comerciales Tienen algunos desarrollos verticales Y es una excelente opción Les digo algo y les confieso Brick fue mi segunda fuente de ingreso Por ahí Cuando yo era un estudiambre Ya hace varios años Entonces a Brick Yo lo recomiendo ampliamente Y la última De ellas es 100 ladrillos Que aunque no me han patrocinado Es una opción Para invertir en ladrillos Que antes me gustaba más Porque con mil pesos Te daban rendimientos más buenos Y desde la pandemia Han bajado Los rendimientos Gente de 100 ladrillos Póngase la pila Póngase la pila Después Pasamos al crowdfunding De préstamos Conviértete en tu propio banco Y plataformas como Prestadero Que tú prestas a las personas Desde 250 pesos Y te dan desde un 8 Hasta el 28.9% anual Una plataforma ya regulada Por la Comisión Nacional Bancaria Y de los valores Tú decides a quién prestarle Prestadero Segunda confesión Prestadero fue mi primer fuente de ingreso Allá Como a los 21 años Prestadero fue Y antes no estaba regulada Las fintech O ninguna crowdfunding Entonces era más complicado Y hoy en día Siguen respondiendo Entonces Yo recomiendo Prestadero Les dejo el código de referido Aquí abajo Para que ustedes puedan explorar Ojo Si hasta aquí Tienen alguna duda De cómo hacer inversiones He dejado un montón De videos En mi TikTok O en mi Reels de Instagram En donde ustedes pueden explorar Pero si quieren Aún más contenido Más largo Más mediático Y con más información Pónganlo en la caja De los comentarios Suscríbanse Para poder hacer videos Tutoriales más largos Y que podamos tener Un entendimiento claro De qué Y cómo fregaos Poder invertir Entonces en préstamos Tenemos Prestadero Hay algunas otras Como Dupla Yo te presto Que también puedes explorarlas Yo recomiendo aquí Prestadero Tenemos otras Plataformas de crowdfunding De Equity Que no recomiendo No recomiendo Pero las voy a mencionar Porque he invertido en ellas La primera Es Play Business Todas las inversiones De 10 inversiones Que he hecho 8 no me han pagado Snowball No es transparente En la información Pero si pagan Ahí yo no sé Qué estén haciendo Gente de Snowball Saludos Y me voy a quedar Con esas dos Hasta ahí el crowdfunding La siguiente opción Mil pesos Puedo comprar Algunos satoshis En la cuenta De Bitso En mi exchange De criptomonedas En Binance también Y en Coinbase He hecho varios tutoriales De cómo invertir en cripto Y saben que tengo Un ritual de todos los lunes Comprar Criptomonedas La siguiente Inversiones en la bolsa Con GBM Puedes empezar Con fondos indexados Y he dicho Un montón de veces Que los fondos indexados A mi no me gustan Porque son paquetes De activos Son más estables Que comprar un stock O un commodity Y podemos empezar Con algunos fondos Indexados Si quieres saber Dame like Y ponle en los comentarios De hacer un video De fondos indexados Y te voy a platicar En los fondos indexados En los que yo Yo estoy invirtiendo En este momento Y el último La última opción Que estoy probando Se llama Juicy Fields Inversiones en Medicinal Y recreativa Puedes hacerlo Desde 50 Dólares 50 euros No lo recuerdo muy bien Yo la estoy probando No puedo hacer comentarios Pero Todas las referencias Que he pedido Con la comunidad Que me sigue en Instagram Por cierto Si no ha sido a mi Instagram Ve y sígueme a mi Facebook Porque comparto Información chida Chévere Emocionante Ve a hacerlo Tengo este comentario No la recomiendo Pero la menciono Porque puede ser Una de las opciones Hablé de muchas opciones De inversión ¿Sí o no? Lo importante Es que un buen inversionista Invierte más tiempo Que dinero En saber en lo que va a invertir Así que Si no conoces Estas opciones Te pido que veas Más tutoriales Antes de poner Tu dinero Ahí Porque Si no eliges bien Puede que pierdas Ese dinero En un principio Lo dije Mil pesos Que me sobran No voy a invertir La hipoteca Las colegiaturas De mis hijos O El dinero Que necesito Para hacer El mandado En el centro comercial Invierto Lo que me sobra Después De gastar Obviamente ahorro Primero Luego gasto Y pues nada Aquí Un montón de opciones No sé cuántas opciones Les di Aquí están apareciendo Las opciones Y Les mando Un abrazo financiero Y que su 2022 Sea lleno 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 De nuevas fuentes De ingreso Bye